Ya sé que hablar del Banco Central Europeo, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Constitucional Alemán es ahuyentar al personal. Sabemos que lo que ocurre en Europa nos afecta, pero nos da una cierta pereza asomarnos a ese escenario e incluso nos cuesta aceptar que nos afecta de una manera directísima. Esta vez es indiscutible, esta vez no hay escape posible y por tanto, por mucha que sea nuestra resistencia, tenemos que mirar con la máxima atención esta pelea entre gigantes institucionales que está produciendo ahora en Europa porque no sólo puede resultar determinante para el futuro del proyecto común, sino para nuestro dinero de bolsillo, digamos, para nuestra reconstrucción, para nuestra salida de la crisis. Esa pelea ahora sí que llega directamente al corazón mismo de nuestra crisis, al corazón mismo de nuestro problema y al fondo mismo de nuestros problemas, nuestros dramas y de nuestro bolsillo. Bueno, la pelea la conocen, pero la resumo brevemente. El 18 de marzo, el 18 de marzo hace un mes un poquito escaso, el Banco Central Europeo anunció su propósito de lanzar un ambicioso plan de ayuda de 750.000 millones de euros para comprar activos públicos y privados. Es decir, Christine Lagarde venía a continuar la línea que había marcado su precesor Mario Draghi con aquel famoso de Britex, es decir, haremos lo que haga falta. Y al día siguiente de este anuncio, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea avaló, validó esa decisión del Banco Central. Pero resulta que hoy, hace una semana, el Tribunal de Karlsruhe, que es el Tribunal Constitucional alemán, pues hizo pública una sentencia en la que, por un lado, rechazaba la autoridad que tenía el Banco Central Europeo para eso, entendía que estaba pasándose de atribuciones, estaba tomando decisiones desproporcionadas e incluso conminaba al Banco Central Europeo a corregir su plan, dándole un plazo, incluso tres meses, para que tomara una decisión en sentido contrario. Pero además, el Tribunal de Karlsruhe, además de hacer eso, pues también se enfrentaba con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no aceptaba la convalidación de ese plan. Menos de 24 horas después, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea reaccionó. Y reaccionó de manera fulminante. Nosotros somos los únicos que tenemos competencia para decidir cuándo una institución toma una decisión que se sale de error del legal europeo. Y ayer, para remachar en este clavo, la presidenta de la Comisión Europea, pues anunció o dijo, advirtió, la posibilidad de tomar medidas, iniciar, abrir un expediente a Alemania por este tema. Ya ven, la colisión es de grueso calibre, porque estamos asistiendo, por un lado, a la colisión entre el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional Alemán, nada menos, o entre el gobierno alemán y el gobierno europeo, nada menos. Asunto de la máxima importancia. ¿Se arreglará? Pues esperemos que se arregle. Confiemos en que se arregle. Pero desde luego están ahora mismo las cosas muy, muy, muy duras, en un momento clave, cuando se tienen que tomar decisiones que pueden ser de trascendencia máxima y cuando tampoco puede ahora perderse el tiempo en una pelea terrible, que, como digo, en el peor de los casos podía acabar casi con el proyecto común. La confianza en que se resuelva es grande, pero ahora mismo no se sabe muy bien por dónde podría ir. Y para traducirlo a escala de nuestro problema ahora personal, podemos tener muy claro que, en último instante, lo que ahí se juega es prestar o donar. Es decir, si la ayuda que vamos a recibir de Europa o cuánta de esa ayuda va a ser ayuda que se nos presta y que, por tanto, hay que devolver, o cuánta será una ayuda que se nos dona y que, por lo tanto, es a fondo perdido. Totalmente decisivo. Tan decisivo que la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, que comienza a su reunión es mañana, pasado mañana, bajo la presidencia de Pachi López, pues va a estar haciendo planes y proyectos, todos los cuales van a estar colgados de un hilo con lo que esté ocurriendo en Alemania, en Europa, con lo que esté ocurriendo en este debate entre gigantes europeos en este momento. Por tanto, Europa siempre nos importa, aunque no siempre le prestemos la debida atención, pero ahora nos importa y le debemos prestar la máxima atención porque ahí sí que nos estamos jugando directamente nuestra propia salida de la crisis. Bueno, y una advertencia como postdata para evitar los relajamientos en la época de la desescalada. Corea del Sur, modelo para todos durante todo este proceso, ejemplo que hemos puesto sin parar, pues ordenó el cierre de 2.000 discotecas y bares en Seúl y en todas las ciudades principales de Corea del Sur, porque el relajamiento de las medidas barrera entre los jóvenes, etc., había provocado un rebrote del virus. Así que, atención. ¡Atención!